Los candidatos del PRI a la gubernatura, Mauricio Esaú y Rivero, y a la alcaldía de Mérida, Víctor Caballero Durán, afirmaron que habrá estrecha coordinación entre ambos niveles de gobierno para garantizar a las familias condiciones de seguridad y convivencia con mejor calidad de vida. La improvisación y la ocurrencia no pueden ser parte de las decisiones de gobierno para la ciudad de Mérida. Lo más importante es dar certeza, planteó el abanderado del PRI a la presidencia municipal Caballero Durán. En intervenciones por separado, ambos candidatos llamaron a los ciudadanos a evitar las ocurrencias, improvisaciones y mediocridades de los gobiernos municipales panistas, y ofrecieron certeza a las familias de Mérida que contarán con las condiciones óptimas para la sana convivencia y desarrollo. Mauricio Esaú y lamentó que las colonias y fraccionamientos de la ciudad persistan en pésimas condiciones en lo que refiere a prestación de servicios municipales y condiciones de desigualdad que no han sido atendidas de forma adecuada por el actual Ayuntamiento de Mérida.